Finalmente, señor alcalde, hoy Econoticias cumple 53 años al aire. Pues creo que su padre, en la época de mi papá, Arnulfo Sánchez López, y usted también alcanzaron a conocer las épocas de los años 70, 80, 90 y hasta 2000. Econoticias es un estandarte en el Tolima y nos atrevemos a decir también que en Colombia, creería yo que es el noticiero, uno de los noticieros más antiguos del país. Luis, pues queremos unas pequeñas palabras de lo que usted cree que puede significar ecos del Conveima y Econoticias y cómo se debe hacer un ejercicio periodístico serio, sano. A las 7 de la mañana tenemos un gran debate de candidatos a la alcaldía de Ibagué, pero cómo mantiene usted, por ejemplo, el debido derecho de la libertad de expresión cuando lo atacan a diestra y siniestra, muchas veces a título personal. Nosotros desde Ecos del Conveima y Econoticias también hemos criticado algunas veces su administración, pero siempre bajo los parámetros del respeto. Juan Pablo, primero que todo felicitar a todo el equipo de Ecos del Conveima que no solamente está ahora en cabeza suya, dirigido con una nueva tecnología, sino también al equipo de vieja data, de ese periodista que inició en nuestra ciudad hace muchos años y que llegó de otra ciudad, aquí a la ciudad de Ibagué, del norte de nuestra patria, que es Arnulfo Sánchez. Muchos periodistas pasaron por allí, se formaron allí, tienen medios de comunicación, otros ya se retiraron y otros ya se fueron incluso, pero Arnulfo también fue un gran formador de periodistas de la ciudad de Ibagué. Arnulfo Sánchez, a quien le mando un abrazo fuerte, que fue mi vecino en el Centro Comercial Conveima y que veía pasar ahí Juan Pablo, siempre la emisora de joven cuando estaba en la universidad también, con mi padre, a usted, a sus hermanos, a su madre. Tenemos un recuerdo grato porque es que el periodismo lo que deja es marcada la historia, por ejemplo, de una ciudad en materia de gobiernos, pero también en materia de grandes eventos que se cubren, de festivales empresariales, de festivales folclóricos, y el periodismo siempre le aporta a los ciudadanos a construir esa historia que muchas veces vamos olvidando, pero que ahí queda grabada a través de la noticia. Es por eso tan importante el periodismo, es por eso tan importante los medios de comunicación. Yo quiero hoy felicitarlos, Juan Pablo, son más de cinco décadas que se han cumplido haciendo periodismo, informando de manera correcta, veraz. Siempre he tenido un respeto profundo por los medios de comunicación, aún algo en varias oportunidades, y justamente, como uno lo ve, desde un gobierno, pero que también nos sirve para tomar medidas. También le sirve a uno para verificar lo que ocurre en materia de la ciudad, los problemas que se identifican para tomar decisiones. Es a través de los medios de comunicación que la comunidad pone una queja, hace una solicitud, y nosotros lo que debemos de hacer siempre es prestar atención e ir a hacer. Y Juan Pablo, usted decía algo que hemos sido atacados, y es natural. Nosotros le ganamos a ocho candidatos a la alcaldía. Uno de esos quedó con la amargura de la pérdida de la alcaldía. Tuvimos a ocho candidatos que significan una votación de alrededor de 140 mil votos, más 200 mil personas que no votan. Si usted suma todo, Juan Pablo, en una ciudad, cuando se gana con el 40 mil votos, quedan medio millón insatisfechos, medio millón que no les gusta. Pero nosotros, la forma de responder, porque al día siguiente somos el alcalde de los que perdieron también, de los que persiguen, de los que angustian un gobierno. Al día siguiente lo que nos pusimos fue a trabajar, y fueron dos años de pandemia, nos iniciaron una revocatoria, también un año de ola invernal. Fue un gobierno difícil, 58 días de paro, ahorita sumémosle los 12 del transporte. Y aquí nosotros hemos respondido, yo me llevo una alegría muy grande, Juan Pablo. Nosotros cada vez que pasemos por el parque deportivo, a la gente no se le va a olvidar que hicimos todas esas obras. Gracias. Gracias.